Hubo un entendimiento de la mejora salarial del sector de salud que después se firma en la paritaria general. La verdad que hubo otras situaciones como es el punto de guardia, atarlo, esto ya se había comprometido en una mesa en el mes de junio, no se efectivizó, hubo un problema con el tema de las horas extras que también quedaba corregir, no se corrigió y seguimos siempre sobre lo mismo. Y sumado a todo esto, cuestiones que no se resolvieron, está la cuestión de que empezamos nuevamente con situaciones de gravedad, de faltante en los hospitales, que también lo veníamos reclamando, también con escasa respuesta y el grave problema que venimos denunciando desde el 2020 la faltante de trabajadores en todos los hospitales, la cantidad de profesionales que están renunciando, profesionales médicos, pero que también hay una gran faltante de otro tipo de personal, personal administrativo, personal de enfermería, es muy alto también el porcentaje de faltante que tenemos en los hospitales, sobre todo en el hospital de Bariloche y Viedma, pero no es menor el resto de faltantes de recursos humanos en el resto de hospitales como operadores en salud mental, personal de farmacia, personal de laboratorio, o sea, cada hospital tiene su propia faltante, jubilaciones que no se han repuesto, que esto lo veníamos denunciando siempre, y que se vienen las licencias nuevamente, que los hospitales estamos trabajando con guardias mínimas en la mayoría de hospitales, hay en los hospitales como Bolsón, que cerró la terapia intensiva del hospital del Bolsón, con una renuncia de cuatro profesionales médicos y dos en principio de año, o sea, son seis menos en una localidad donde lo único que tienen en asistencia es el hospital, no tienen sector privado de internación. No estamos recibiendo tampoco los pagos de las obras sociales al desaparecer la superintendencia de Nación, que hacía, digamos, recaudaba el fondo de todas las obras sociales para pagar las obras sociales de Río Negro, y vemos que el panorama se va a agravar, así que bueno, nada, esperando una respuesta, nos pareció que las propuestas fueron muy insuficientes. También ustedes como sindicato continúan formándose, entiendo que mañana hay elecciones. Sí, mañana tenemos elecciones, la verdad que para nosotros es una satisfacción poder darle la estructura formal que requiere nuestro sindicato, así que pudimos concretar ya todo lo que es el acto eleccionario, así que mañana empezamos todo lo que es Zona Atlántica y Valle Medio y Alto Valle, Alto Valle Oeste. Después 29 estaría Alto Valle Oeste y Sur Andina, el 30. Así que en tres días vamos a hacer las elecciones, son muchos los hospitales, así que por ser nuestra primera vez estamos como muy emocionados.